Tengo 10 semanas para terminar mi tesis científica en la Universidad de Cambridge. Ni un día más, ya que tengo que ir a Suecia a presentarla. Y no puedo fallar, ya que si lo consigo, podré acceder a una oportunidad laboral impresionante el año que viene, que os desvelaré a lo largo de esta serie. ¡Empezamos! Esta serie va a constatar de 10 episodios en los que os voy a llevar por todo este proceso hasta terminar la tesis completada. Os enseñaré cómo van mis experimentos, qué estoy haciendo, cómo va mi escritura y todos los trucos y secretos de optimización física y mental que voy a seguir para conocerlo. También os introduciré en mi día a día, os llevaré a los eventos de networking, a los eventos de empresas a los que voy, a las personas a las que conozco. Así que no os perdáis estos episodios, esta serie semanal de 10 episodios sobre cómo estoy terminando mi tesis científica en Cambridge. Son además probablemente algunas de las últimas semanas de mi vida aquí en este laboratorio y también específicamente en la Universidad de Cambridge, ya que se vienen cosas totalmente impresionantes para el año que viene que os iré desvelando en estos vídeos. Actualmente tengo dos experimentos prácticamente finalizados, por lo que nos tendríamos que centrar en los otros tres y finalizar la presentación de los otros dos anteriores. Así que vamos a poner ya el contador en 2 de 5 y 0 de 30. Voy a seguir currando un poco más con el ordenador y mañana os cuento mejor el sistema estratégico que voy a seguir para terminar todos los experimentos y escribir todas las páginas a tiempo de la forma más óptima posible. Así que nos vemos mañana. Bueno y ahora estamos yendo para el laboratorio. Ya lo tenemos justo aquí detrás, es este edificio de atrás. Acabo de llegar con el autobús porque tengo la rueda de la bici pinchada y tenemos que darle de comer a las células, proyectar los experimentos que vamos a hacer en estas últimas 10 semanas y empezar a darle muchísima caña porque se nos echa el tiempo completamente encima. Así que vamos a darle caña. Entonces lo que nos vamos a poner a hacer ahora es coger nuestras células madre e intentar transformarlas en nuestras células de interés. Tengo distintos tipos de células, lo que estoy intentando es llegar a un tipo muy concreto de célula del corazón para poder regenerar corazones que han sido infartados con unas células que nosotros vamos a introducir y con una ingeniería de tejidos que realizamos. Por lo que en primer lugar me voy a poner a hacer eso ahora mismo y después me voy a poner a planificar y preparar el resto de experimentos. Cogemos las células del incubador, las llevamos a la cabina, nos rociamos con etanol. Este es el medio que vamos a añadir a nuestras células pero primero les quitamos el medio ya consumido. Tiramos la punta y lo que vamos a hacer después es añadir un nuevo medio con nutrientes para que nuestras células crezcan sanas y fuertes. ¡Y lo tenemos! Voy a aprovechar un descanso que estoy tomándome del laboratorio para contaros uno de los principales errores que se cometen en general en el mundo de la productividad y es no beber agua. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente ahora he salido del laboratorio estoy yendo al hospital a comprar algo de comida porque esto es otro problema que también la gente tiene que no come y no se hidrata bien durante las sesiones de estudio y es justamente este paseo al hospital que lo tengo a 5 minutos andando el que me permite relajarme, refrescarme, coger algo de aire, coger nuevamente energía no únicamente con la comida y el agua sino también con el propio paseo per se. Y es que mi laboratorio en Cambridge está bastante lejos del centro a unos 20 minutos en bici por lo que no hay centros comerciales ni tiendas a las que poder comprar. Tenemos una cafetería debajo pero me parece totalmente estúpido el hecho de que la cierran a las 3 de la tarde. A ver, si quieres maximizar la productividad de tus trabajadores al menos por un horario más amplio en el que puedan bajar a comprarse un café más tarde de las 3, bajar a comer algo de comida para poder quedarse por la noche para trabajar, etc. Porque esto es muy común, lo sabemos todo el mundo en el laboratorio te quedas muchas más horas de las que realmente te tocan. Y sobre todo ahora que tengo tanta prisa por acabar este TFM, este trabajo de fin de grado y que tengo muchísima prisa por acabar mis experimentos y es donde más horas y más energía tengo que poner. Una cosa que podéis hacer también es separar vuestras horas de la comida para poder ser más productivos y que estas comidas si son en gran cantidad no estén interfiriendo con vuestra productividad. Seguro que os ha pasado ese efecto aletargado que te produce una comilona que te pegas pues intentad estructurarlo de una forma que sea posterior a las sesiones de estudio y también a modo de descanso. Otra cosa que hago yo también en este estudio es por ejemplo no desayunar, hago ayuno intermitente y esto me permite estar totalmente enfocado, totalmente atento a lo que estoy haciendo y luego ya comer a las 12 de la mañana como digo en este vídeo que os dejo por aquí. Bueno ya estamos dentro del hospital estas son opciones que no os recomiendo para nada vamos a ir a un supermercado que hay dentro del hospital y ahí podré comprar mi comida. Tampoco aunque esté muy bueno os recomiendo el café de Starbucks porque está lleno de azúcar es mejor otras opciones que te van a dar igualmente energía y que no te van a hacer ser totalmente dependiente del azúcar. Y bueno, café en mano el de especialidad ha estado cerrado así que nos hemos tenido que conformar con un café Costa que es una cadena rápida de café. El café está muy bueno pero tampoco es realmente la mejor opción del mundo pero bueno al final no tiene azúcares añadidos pedimos un cappuccino normal. De todas formas el tema del azúcar es muy interesante y podría tocarlo en otro vídeo ya que es un tipo de molécula que se procesa súper rápido llega súper rápido a tu cuerpo entonces si estás como muy débil tienes poca energía llevas mucho sin comer y de repente te comes algo con azúcar te da muchísima energía por lo que utilizarlo aunque saludablemente no sea la mejor opción en general puede ser muy interesante de cara a momentos picos de estrés pero bueno ya sabéis cómo funciona esto con cabeza sabiendo lo que uno hace todo es positivo así que nada voy a beberme el café y subimos para el laboratorio brutal y ahora llegamos al momento en el que tenemos que empezar a escribir nuestra tesis voy a ser muy claro con esto quiero ser lo más productivo posible quiero perder el mínimo tiempo posible por tanto lo primero que voy a hacer es dedicar tiempo a estructurar las distintas secciones que quiero que contenga hay una frase muy rosa que dice Abraham Lincoln si tuviera que pasar 6 horas para talar un árbol pasaría 4 para afilar el hacha ya que si no preparas y estructuras y creas la estrategia para desarrollar ese trabajo muy probablemente pases muchas más horas realizándolo por tanto lo que he hecho ha sido crear el documento que veis en la pantalla para poder tener todos los subapartados y poder estructurar mejor mi cabeza para ser mucho más eficiente en la búsqueda de información en la redacción e interconexión de los distintos apartados y finalmente en la propia escritura después del laboratorio fui al gimnasio con mi compañero de entreno y es que esta es una actividad que permite gestionar el estrés de una forma increíble y que intento mantener siempre y sobre todo en estos momentos en los que tenemos picos de estrés hablaré de esto con mucho más detalle en otro vídeo y en cómo lo utilizo a mi favor pero dejo aquí un vídeo entrenando sentadilla es que grabé muy poco ese día porque tenía mucha prisa para después irme a un evento de emprendimiento en el que nos enseñaron las bases de la legalidad de Inglaterra unos conceptos muy interesantes que yo no conocía porque yo estoy más cercano a la legislación española en el tema de emprendimiento que me resultaron muy interesantes bueno yo hoy sábado también lo que he hecho ha sido venir con Amaya para grabar un vídeo que ya habréis visto en el canal que os lo dejaré por aquí y esta es otra de las cosas también que hago durante los fines de semana porque tengo más tiempo para grabar más tiempo para preparar ideas de vídeos más tiempo para preparar más material para el canal así que vamos a grabar el vídeo y lo tenemos y mientras esperáis al capítulo de la semana que viene donde os contaré la liada que acabo de cometer en el laboratorio podéis ir a ver el vídeo anterior que he grabado con Amaya y que ya tenéis disponible en el canal pinchando aquí ¿Tú crees que hace falta ser superdotado para estudiar en Cambridge? Hay muchas personas que llegan aquí y que les puede la presión académica ¿Crees que inteligencia y clase social está directamente relacionada? ¿Cómo dirías que hay que estudiar para ser un alumno de élite? Muchas personas dejan la carrera durante unos años para centrarse en recuperar su salud mental y poder volver a afrontar en el último año de cáncer ¿Crees que hay más gente rica o más gente inteligente? Una vez que estás aquí entiendes por qué vende tanto el nombre porque es una educación muy buena y además la gente que sale de aquí de verdad sabe El paciente intelectual medio de un estudiante en Cambridge ronda 125 puntos y ahí ya empecé a estresarme un montón lloraba todos los días ataques de pánico sentir que no iba a llegar ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!